En estas montañas se esconde el polémico objeto de deseo. En el subsuelo de España se cree que hay gas para unos 40 años de consumo. En marcha ahora la exploración para comprobarlo. Hay hasta 70 permisos y otros tantos pendientes que se han topado con el rechazo social. Porque vemos lo que se nos viene encima. Y lo que se nos viene encima es algo que sabemos por los sitios donde se ha hecho. Llevan ya bastantes años haciéndolo, como es Estados Unidos. Y sabemos los problemas de contaminación que se han producido allí. Son problemas muy importantes y que han motivado a muchas de las personas que viven en el entorno de los sitios donde se hace fracking. Incluso abandonar su hogar y sus tierras porque se ha contaminado el agua de la que dependen. Santos nos enseña las noticias de la última manifestación. Más de 3.000 personas. Su ayuntamiento se ha declarado libre de fracking por falta de información y transparencia, dicen, del gobierno regional. Que no ha querido posicionarse sobre las consecuencias. En el caso de que se contaminasen los acuíferos del Valle de Losa, el Valle de Losa no tendría mayor futuro que una escombrera para rellenar. No serviría para nada. Muchas de las pedanías de la zona se abastecen de este agua. Es además un precioso paraje natural. Estamos en el nacimiento del río Cadagua en Burgos. Amenazado ahora por las posibles prácticas de fractura hidráulica. En concreto se han concedido dos permisos de investigación muy cerca que serían los que podrían poner en riesgo este río si finalmente se realizasen y comprometer, denuncian los vecinos, el futuro y la vida de toda esta zona. Las empresas de hidrocarburos, sin embargo, defienden que hay un falso debate en torno al fracking. Sin clichés o apriorismos que se han instalado pero que no tienen base científica. Esto sí lo tenemos que decir. Luego, otra cosa, por supuesto, es que como cualquier técnica se tiene que hacer con rigor, se tiene que hacer bien y se tiene que hacer con unas garantías. Y en ese sentido el sector aplaude cualquier norma que introduzca seguridad jurídica y seguridad medioambiental. Según los expertos, los más de 50 años que tiene ya la técnica han permitido reducir los riesgos, pero ¿es completamente segura? Ningún técnico debería decir que cualquier industria, sea la que sea, es completamente segura. Que hay unos ciertos riesgos asociados, evidentemente. Que precisamente como la tecnología es madura, esos riesgos son muy conocidos y por tanto se pueden minimizar también, por supuesto. Se trata entonces de sopesar para el sector la exploración de gas no convencional no se puede ignorar en un país con una fuerte dependencia energética. España importa el 90% de hidrocarburos. Es lo mismo que defiende el gobierno de Rajoy. Teorías, sin embargo, solo economicistas para la oposición. La suma de ambos factores están llevando al gobierno a tener una visión cortoplacista sobre el desarrollo energético de nuestro país. Y a caer en manos, precisamente, de las presiones que ejercen determinados lobbies. Y creo que estoy siendo muy claro en este sentido, como es el que estamos hablando. La Unión Europea no ha querido intervenir de momento y lo deja en manos de cada país. En España, varias comunidades, incluso gobernadas por el PP, se han revelado y no piensan autorizar las perforaciones. Nosotros tomamos la decisión de prohibir de forma radical la utilización de esta técnica, mientras no se despejasen estas incógnitas que en la actualidad existen. Yo creo que este tipo de actividades, sinceramente, no se puede hacer en contra de la sociedad. Que temen por el futuro de todo esto. Ángela Gallardo Bernal, RT Burgos. El abogado y economista Félix Herrero considera que es un crimen aplicar el fracking en zonas con escasez de agua. Yo creo que el fracking hay que verlo económicamente desde el subsidio y social y ambientalmente desde el agua. Para nosotros, los que decimos siempre que el agua vale más que el oro, es un drama muy grande que se utilicen 3 millones de litros en un fracking, en una ramificación de un fracking. Sobre todo en zonas de poca agua, como es la Castilla, la Rioja, donde se lo ha prohibido también en España. Zonas de muy poca agua, zonas desérticas, es directamente un crimen o una imposibilidad aplicar el fracking.